ahora mismo. Y yo creo que... Yo voy a parar el micrófono y yo creo que Jorge ya puede presentar. Muy bien. Pues buenas tardes. Esta es la tercera sesión de nuestro seminario dentro del proyecto COVID-100-220 que la universidad aprobara hace un par de meses. Es un placer estar con ustedes y particularmente pues presentarles a nuestro orador de hoy. Antes, sin embargo, de presentarlo, quiero decirles que aunque estos seminarios son quincenales, hay algunas semanas intermedias en las que vamos a tener un orador distinguido. Y el caso es, la próxima semana estará con nosotros el doctor Esteban Murlo de la Universidad Carlos III de Madrid. Se anunciará con oportunidad en lo que resta de la semana la información. Se difundirá en un cartel y todos tendremos la información. Por el momento solamente les comunico que planeen para la próxima semana un seminario con el distinguido profesor Moro. Y bueno, ahora sí ya paso a lo que sigue. Vamos a... Hoy, el día de hoy, va a trabajar con nosotros Marco Tulio, si pudieras poner tu presentación a compartirla. El doctor Marco Tulio Angulo. Marco Tulio es investigador, cátedra CONACYT, investigador del Instituto de Matemáticas Unidad Juriquilla. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro en ingeniería, que no me acuerdo bien, pero es ingeniería, me acuerdo, automatización, me parece, este marco. Después de ahí hizo el doctorado en la universidad, también en ingeniería. Y después hizo su postdoctorado en el Center for Complex Network Research en Northeastern University. Y después otra estancia postdoctoral de Harvard Medical School. Marco Tulio ha devenido en su carrera con una visión de la biología sintética, de la aproximación a la biología en general, en particular en ecología. Y últimamente con esto de la epidemia del COVID, muy interesantemente con otros colaboradores del CINESTA y también de la UNAM, en la modelación del COVID en el área que es particular de Marco, que es el control. Tiene una muy temprana y productiva actividad, varios artículos en muy buenas revistas. Pertenece al nodo de biomatemáticas de allá de Juriquilla y es un honor realmente. Muchas gracias, Marco, el que puedas compartir con nosotros estas ideas que está desarrollando en estos últimos meses. Sin más preámbulo, pues vamos a pasar a presentación, no sin antes recordarles que les pedimos que apaguen su micrófono y su video para mejorar la transmisión del streaming que está haciendo Marco. También decirles que las opiniones de Marco Tulio son personales, propias de él y que no representan necesariamente la posición ni del proyecto COVID-1220 ni de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ambiente, por supuesto, como saben, es un ambiente de discusión académica, de respeto y sin más preámbulo, Marco, por favor, es tuyo la pantalla. Gracias Jorge, gracias a los organizadores, gracias a Isaac y a Sander por la oportunidad de presentar este trabajo y compartirlo en este foro. Entonces, pues lo que quiero platicarles el día de hoy es un trabajo reciente que hemos hecho sobre COVID y en algún sentido tratando de aportar a nuestro granito de arena a esta situación tan descabellada que poca gente pensó que iba a vivir, pero todo el mundo esperaba que ocurriera. Entonces, yo vengo a presentarles el trabajo de un equipo. De hecho, nosotros somos, digamos, divididos en dos partes. Una parte somos teóricos de control o de sistemas y otra parte somos epidemiólogos matemáticos. La parte de control o de teoría de sistemas está conformada por tres personas, Fernando Castaños, de Simbestav, Jaime Moreno, del Instituto de Ingeniería y Rodrigo Moreno, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y la parte de epidemiología, pues creo que lo conocen a esta persona. Y pues financiamiento proviene de este proyecto de PAPIT-UNAM respecto a coronavirus y también a través de los fondos de ciencia básica de Conacy. Entonces, déjame comenzar por el principio y pues probablemente la palabra clave en el vocabulario de todas las personas es COVID-19. Yo quiero pegarle dos cosas más, al menos. Pues lo primero que te voy a estar platicando es sobre brotes epidémicos, en particular de COVID. También te voy a estar hablando de intervenciones, es decir, cómo puedes diseñar estrategias para manejar la epidemia considerando muchas limitaciones que tenemos. La principal es que realmente no tenemos vacunas o un tratamiento muy efectivo para COVID. Y de hecho, voy a tratar de platicarte esto de tal forma que lo que vamos a diseñar son intervenciones para brotes epidémicos en general con aplicación a COVID, pero pues en principio todas las ideas son más generales que COVID. Y con suerte nos ayuden para la próxima, para la próxima epidemia me refiero. Que ojalá sea lejos. Ok, entonces, si piensas sobre intervenciones para erradicar, una palabra clave aquí va a ser erradicar a enfermedades infecciosas, probablemente las primeras personas que pusieron un marco teórico coherente de cómo pensar sobre este problema fue un trabajo de Anderson y May en el 89 y en donde introducen esta idea del número reproductivo básico. Y entonces, la forma en que tú puedes pensar en diseñar estrategias de intervención para erradicar enfermedades epidémicas es lograr que el número reproductivo básico sea menor que uno o que el número reproductivo instantáneo sea menor que uno. Y esto es muy poderoso porque es simple e interpretable. Que son dos características fundamentales que tiene que tener una estrategia de intervención que puede ser entendida y diseminada por la gente que toma decisiones. Y de hecho, es muy interesante ver cómo personas y por personas incluso me refiero a líderes de países como la señora Angela Merkel o el primer ministro de Canadá, en su discurso incluso utilizan esta noción de número reproductivo básico, de número reproductivo y cómo las estrategias de control en particular para COVID giran alrededor de tratar de hacer ese número reproductivo básico menor que uno. Y también a las personas, una parte muy importante es que es tan básico que puedes comunicárselo a las personas para que esté mejor informada y pueda tomar ellas mejores decisiones. Entonces, hay un artículo muy interesante, por ejemplo, en el New York Times, donde explica cómo este número R0, ellos sugieren que es lo que va a controlar nuestra vida por los próximos años. Una cosa importante que hay que observar aquí es que en este contexto de erradicación, lo que está suponiendo es que puedes mantener las intervenciones por un periodo muy grande de tiempo. Lo que están pensando aquí, por ejemplo, son programas de vacunación que pueden durar 40, 50 años, como los que hemos tenido de sarampión, por ejemplo. Luego viene la situación de cómo diseñas intervenciones para la pandemia actual de COVID. Entonces, es un tanto distinto la situación. Lo primero es porque de hecho no tenemos vacunas ni ni aún tratamientos muy efectivos para este virus. Y por tanto, lo único que tenemos es de alguna forma que jugar con la epidemia. Lo que podemos hacer es implementar intervenciones no farmacéuticas, que las voy a nombrar como NPIs, que pueden incluir distanciamiento social o completo cierre de la economía en donde nadie sale de su casa. Entonces, habría como una diversidad de estrategias no farmacéuticas, desde muy drásticas, en donde todo mundo está en carantena en tu casa. Y si sale este disparo, hasta muy laxas, como las que estamos ya observando, en donde pues lo único que se pide es que la gente trate de no salir y que tenga normas de higiene razonables. Luego te preguntas, bueno, para COVID tenemos solamente estrategias de intervención no farmacéuticas. ¿Qué criterio está guiando el diseño de estas intervenciones no farmacéuticas? Y lo que encuentras es que de hecho estamos utilizando el mismo criterio que previamente les mencioné. Es decir, lo que tratamos de hacer es hacer el número reproductivo básico menor que uno o el instantáneo menor que uno, como si se tratara de un problema de erradicación y como si pudiéramos aplicar intervenciones a largo plazo. Y no sé si ya empieces a sospechar que algo está torcido aquí. Porque si bien está bien un énfasis muy grande en cómo puedes intervenir y cómo puedes diseñar estas estrategias utilizando el número reproductivo básico o el número reproductivo efectivo, como por ejemplo este artículo en Science en abril de este año. O este otro artículo que es más interesante en donde la figura es muy sugestiva porque lo que te indica es que de hecho el número reproductivo instantáneo o básico actúa como una forma para medir qué tan bien vas en la epidemia. De tal forma que si es muy alto vas muy mal y si es muy bajo vas muy bien. Entonces, estamos diseñando estas estrategias de intervención no farmacéuticas para COVID como si tratara de un problema de erradicación. Pero sin embargo, esto causa conflicto porque no podemos mantener esas estrategias de intervención no farmacéuticas por un largo periodo de tiempo. Simplemente por el enorme impacto que tiene en nuestra economía y en nuestra sociedad. Y de hecho, digamos, hay información en la literatura disponible que apuntan a que esto es raro porque de hecho las intervenciones no farmacéuticas no deberían de estar enfocadas a erradicar una enfermedad o un brote epidémico, sino más bien deberían de estar enfocadas a mitigar. Y esa va a ser una palabra clave de esta plática, digamos. No queremos erradicar, sino solamente queremos mitigar el impacto que tiene la epidemia, tanto social como económico. De tal forma que lo que te quiero sugerir es lo siguiente, que existe una brecha fundamental en el siguiente sentido. Si tú piensas y te pregunto, por ejemplo, dime cuál es el diseño, cuál es el criterio de diseño para hacer intervenciones para erradicar un brote epidémico, el criterio es muy claro. Lo que debes de hacer, por ejemplo, es hacer número reproductivo menor que uno y es muy padre y muy informativo porque el criterio es simple e interpretable. Pero sin embargo, si te pido que me digas, ok, lo que yo quiero diseñar no es una estrategia de erradicación, quiero hacer una estrategia de mitigación. Dime cuál es el criterio que debo de seguir, lo que vas a encontrar es que no existe y pues claramente no sabes si ese criterio, si existiera, si es simple e interpretable. Entonces, este es el hueco que nosotros tratamos de subsanar y es de lo que te voy a platicar el resto de esta presentación. En particular, quiero adelantarte algo así como los mensajes claves por caso de que tengas que salir a otro lado, pues ya por lo menos te llevaste la información fundamental. Entonces, el trabajo que hemos hecho recientemente lo llamamos que es un criterio simple para diseñar estrategias de mitigación no farmacéuticas óptimas y consta de varios ingredientes que déjame te platico. Entonces, lo primero es que quiero definir qué entendemos por mitigación y por mitigación lo que entendemos es que queremos una estrategia de intervención que mantenga la prevalencia de la enfermedad debajo de un nivel predefinido que nosotros fijamos y le vamos a llamar IMAX. Este IMAX podría ser, por ejemplo, la capacidad hospitalaria máxima que tiene la ciudad en donde tú estés, por ejemplo, Querétaro o Ciudad de México. Entonces, sería un parámetro que tú debes de fijar de acuerdo a la población en donde está ocurriendo el brote epidémico. Entonces, esto es mitigación. Luego, ¿qué vamos a pensar sobre optimalidad? Lo que pensamos de optimalidad es que queremos dañar la sociedad y la economía lo menos posible y, por lo tanto, lo que buscamos son las intervenciones que duren lo menos posible, de tal forma que se dañan lo menos posible la sociedad y la economía. Lo que te voy a platicar el día de hoy es un resultado que nos permite prescribir o algo así, dar una receta de cuál es la intervención óptima que tienes que realizar si la epidemia está en un estado dado. Y, en particular, lo que te voy a mostrar es que esto te permite decir cuál es la forma óptima de empezar y parar las intervenciones, que es algo que ahora nos quita el sueño, que cómo salimos de este contexto en donde estamos de COVID, en donde toda la economía está cerrada, cómo poco a poco la relajamos, y si podemos relajarla de manera óptima. Lo que también te voy a contar es que, de hecho, esta estrategia de control tiene una propiedad interesante que es robusta, es decir, la estrategia de intervención funciona en el sentido de que va a mantener la prevalencia de la enfermedad debajo de IMAX, a pesar de que conozcas muy poco, de hecho, de la dinámica epidemiológica, lo cual es fundamental si piensas que esto tiene una oportunidad de funcionar en la realidad. Es decir, la realidad no coincide con absolutamente ningún modelo. Y lo que es padre es que para diseñar esas estrategias de intervención lo que te voy a presentar es un criterio análogo al R0 menor que 1 que toma esta forma. Es decir, o tienes que hacer R0 menor que 1 o tienes que satisfacer otra desigualdad que depende de la IMAX que tú prescribes, que tú diseñas. Y lo que ocurre es que el criterio de hacer R0 menor que 1 es suficiente para hacer mitigación, es decir, erradicación implica mitigación, pero no es necesario. Es decir, hay mucho más margen de maniobra si lo que quieres es mitigar tu epidemia. No necesariamente necesitas reducir R0 menor que 1. Ok, entonces, si quieres saber detalles, pues te invito a que consultes este MedArchive que tiene los, digamos, el desarrollo matemático que soporta lo que te voy a decir en esta plática. Bueno, entonces, el plan para esta plática es pasar brevemente y si el tiempo lo permite, por cuatro puntos. Primero quiero contarte cómo formulas el problema de mitigación óptima de forma matemática y luego, en algún sentido, cómo lo resuelves, en particular, cómo lo resuelves respondiendo tres preguntas esenciales. La primera es, ¿cuándo estas estrategias de intervención no farmacéuticas existen? Y lo que nos va a permitir responder esta pregunta es tener un criterio de diseño análogo al R0 menor que 1. Recuerda que el R0 menor que 1 funciona para erradicación. Lo que estamos buscando es el análogo para mitigación. Luego vamos a tratar de resolver la pregunta de cuáles son las acciones óptimas o cuáles son las intervenciones óptimas que debo realizar si mi epidemia está en determinado estado. Es decir, si encuentro tantas personas susceptibles, si encuentro tantas personas infectadas. Y finalmente, vamos a tratar de pensar sobre si la estrategia óptima de mitigación es robusta ante un escenario más complicado que se asemeja más a la realidad. Después voy a pasar a platicarte un poco de cómo puedes utilizar estas matemáticas en el contexto de COVID-19, en particular para diseñar cuáles son las estrategias de intervención óptima que deberías de implementar en distintas ciudades. Te voy a platicar sobre qué se debería de hacer en 16 ciudades distintas, incluyendo Ciudad de México. Y finalmente, algunas observaciones finales sobre ventajas y desventajas de lo que hemos hecho y un poquito de filosofía, digamos. Entonces, déjame empezar por el principio y ir al punto 1 y platicarte cómo puedes formular este problema de mitigación óptima utilizando estrategias de intervención no farmacéuticas en PIA. Entonces, la perspectiva que vamos a adoptar es que vamos a comenzar con el modelo más simple que se te puede ocurrir y poco a poco lo vamos a ir complicando. Entonces, el modelo más simple que se te puede ocurrir para cómo funciona la transmisión de una enfermedad es el modelo SIR, donde tienes una población susceptible, una población infectada, una población recuperada, que podría ser recuperada porque se sanó o recuperada porque murió. Entonces, las personas viajan del compartimiento S al compartimiento Y porque se infectan y lo que tienes es una estrategia de intervención que la vamos a denotar por la letra U que lo que te permite es modular qué tanto se trasladan las personas de ser susceptibles e infectados, por ejemplo, guardándose en sus casas o teniendo mejor higiene o de cualquier forma posible. Entonces, en este modelo, si piensas en este modelo, las hipótesis es que el estado de la epidemia se puede caracterizar únicamente por dos números, por la cantidad S de susceptibles a la enfermedad que tienes en tu población y por la cantidad Y de infectados o la que tienes en tu población o en otras palabras, la prevalencia de la enfermedad en la población. Lo que vamos a suponer es que estas estrategias de intervención no farmacéuticas aplicadas en cierto tiempo, es decir, ahora te puedo encerrar, mañana te puedo liberar, pasado mañana te puedo volver a encerrar en tu casa, es decir, cambian con el tiempo, lo que producen es reducir la transmisión de la enfermedad por un factor 1 menos UDT, donde esta variable UDT lo que te va a regular es cuánto reduce la transmisión. Por ejemplo, si pones U igual a 0, lo que quieres decir es que no pones ninguna intervención, la gente sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho y por tanto la dinámica de transmisión de susceptibles a infectados es la nominal. Y si pudieras, por ejemplo, poner U igual a 1, lo que provocarías es que cortas completamente el vínculo entre susceptibles e infectados, por ejemplo, manteniendo absolutamente a todas las personas en su casa. Lo que vamos a suponer es que de hecho no podemos encerrar a todo mundo en su casa, sino que hay un límite, le vamos a llamar Umax, de cuánto podemos reducir la transmisión de la enfermedad. De tal forma que las estrategias de intervención en el tiempo T deben de estar entre el cero, es decir, no hago nada, o el máximo que puedo realizar. Y como ya te había comentado, existe este parámetro Imax que es la prevalencia máxima deseada que queremos. Por ejemplo, podría ser 10% de la población, podría ser 5% de la población. Es algo que debe de determinar cada ciudad de acuerdo a su situación y que te voy a platicar más adelante cómo se puede calcular. Ok. Entonces, con ese modelito tan simple, lo primero que debes de notar es que hay diferentes intervenciones U que pueden mantener esta restricción que queremos mantener, es decir, mantener la prevalencia debajo de Imax. Y en estos paneles de la derecha te estoy mostrando algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la intervención 1, entonces lo que tienes en estos paneles es tiempo en el eje X, desde que empieza la enfermedad, digamos, hasta que termina, y lo que tienes en el panel de arriba, en rosita, es la prevalencia de la enfermedad y abajo la magnitud de la intervención. Recuerda que 0 quiere decir que no hago intervención, 1 quiere decir que meto a todo mundo a su casa. En este ejemplo ficticio lo que estoy suponiendo es que a lo más puedo meter al 60% de personas a su casa, por lo que puedo reducir es a lo más el 60% de la transmisión, ¿no? Entonces, lo que estoy pensando, por ejemplo, es en una intervención hipotética 1 que toma esta forma, es decir, dura algo así como 100 días y lo que provoca en la prevalencia de la enfermedad es esta línea segmentada que satisface la restricción de estar por debajo de IMAX. Es decir, esta estrategia de intervención es admisible, está por debajo de UMAX y también la prevalencia de la enfermedad resultante está por debajo de IMAX y entonces funciona. Por ejemplo, no saturo mis hospitales porque la prevalencia de la enfermedad no supera mi IMAX. Pero de hecho, puede haber varias intervenciones que satisfacen la condición de no rebasar la IMAX. Por ejemplo, la intervención 2 que ves en esta línea continua es mucho más corta, de hecho, esta dura aproximadamente 30 días y lo que logra con respecto a la prevalencia de la enfermedad es esta curva continua en rosa que de nuevo no sobrepasa IMAX y lo que ganaste entonces es que esta intervención es más corta y por tanto perturbaste menos la economía, menos la sociedad y pensarías que si me dieran a elegir entre la intervención 1 y la intervención 2 debería elegir la intervención 2. Entonces, de forma más general lo que queremos es un problema de optimización en donde lo que queremos es encontrar la curva de intervención o la rayita en el panel de abajo que es admisible es decir, está por debajo del UMAX tal que satisface dos condiciones. La primera es que queremos que minimice la duración efectiva o total de la intervención. Recuerda que lo que queremos es perturbar lo menos posible la economía y lo segundo es que me garantice que la prevalencia de la enfermedad permanece por debajo de la cota que yo fijé para todo tiempo futuro usando alguna intervención admisible es decir, que está por debajo de UMAX. Entonces, de esta forma lo que quieres es perturbar, mantener la prevalencia debajo de UMAX al mismo tiempo que perturbas lo menos posible la sociedad y la economía y ese es el problema óptimo de diseño de intervenciones no farmacéuticas que nos va a interesar resolver. Ok. Ok, entonces ya tenemos el problema de optimización luego déjate platico cómo lo reformulas para que pueda resolverlo. Entonces para pensar en cómo resuelves este problema de optimización recuerda que lo que quieres es mantener la prevalencia de la enfermedad por debajo de UMAX y hacer la intervención lo más corta posible. ¿Cómo puedo diseñar las estrategias de intervención óptima que satisfacen ese criterio? Una palabra clave que va a ser muy útil es que existe o el modelo SIR predice que existe una zona segura y déjate platico a qué me refiero por una zona segura. Entonces déjame pensar en un caso hipotético y hacer una simulación en donde lo que hago es una simulación de mi modelo SIR en el eje X lo que pongo es la cantidad de susceptibles que hay en mi población la fracción de susceptibles que hay en mi población en el eje Y la cantidad de infectados que hay en mi población y para los parámetros que te muestro en esta diapositiva las trayectorias que tiene este sistema son las flechitas que están mostradas aquí. Entonces lo que aprendes de esta figurita es que para estos parámetros si tengo una población susceptible muy grande digamos casi toda la población es susceptible lo que voy a encontrar es que si no pongo ninguna intervención la prevalencia de la enfermedad va a sobrepasar IMAX y digamos que voy a estar perdido pero sin embargo hay ciertas trayectorias por ejemplo esta que estoy señalando con el ratón que ocurre si tengo la cantidad de susceptibles suficientemente pequeñas en donde ya no necesito ninguna intervención y a pesar de ello la prevalencia de la enfermedad no sobrepasa mi cota ¿no? Entonces si te fijas lo que existe entonces es un conjunto de estados que está delimitado por esta zona azulita en donde si empiezas ahí no necesitas hacer ninguna otra intervención y está seguro de que la prevalencia de la enfermedad no va a sobrepasar IMAX y a eso le vamos a llamar la zona segura ¿no? Si cachaste esa idea entonces debería de ser claro para ti que puedes reformular el problema de diseño de mitigación óptima utilizando estrategias NPIs de la siguiente manera que lo que buscas es entonces diseñar la estrategia de intervención óptima u estrellita que necesitas aplicar en cada estado de tal forma que alcanzas la zona segura lo más rápido posible y te aseguras de que la prevalencia de la enfermedad no sobrepasa esta cota que tú fijaste ¿no? Entonces esta es la formulación del problema que es equivalente al original que te platiqué pero que es más útil para hacer algunas cuentitas ¿no? Y esta es la que vamos a tratar de resolver ¿no? Y como te adelanté vamos a resolver tres preguntas que se derivan de este criterio de optimalidad la primera es ¿cuándo podemos llegar a la zona segura sin exceder IMAX? Es decir nota que si empiezas en un estado en donde la prevalencia de la enfermedad es arriba de IMAX pues ya por default no puedes llegar a la zona segura sin haber excedido IMAX y la pregunta es ¿desde qué estados puedo llegar a la zona segura sin exceder IMAX? Lo que vamos a encontrar es que la respuesta a esta pregunta te da un criterio de diseño para este tipo de intervenciones no farmacéuticas y va a ser el análogo al R0 menor que 1 que es para erradicación este va a ser para mitigación La segunda pregunta te la recuerdo es ¿qué debo de hacer si mi epidemia está en un estado SI? ¿cuál es la acción óptima a realizar? Es decir si hacia el día de mañana la Ciudad de México tengo tantos susceptibles tengo tantos infectados tantos infectados ¿qué debería de hacer? Cerrar completamente la economía dejar la economía sin nada meter a todas las personas a su casa ¿qué es la acción óptima? Y en particular por ejemplo la respuesta a esta pregunta nos va a decir cuándo debemos iniciar las intervenciones y cuándo debemos separarlas y cómo Y finalmente la última pregunta que vamos a revisar es si las estrategias de intervención óptimas que construimos a partir del modelo SIR que es el más simple son suficientemente robustas para funcionar a pesar de que exista dinámica más complicada e incertidumbres en los parámetros y nota que solo si la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí entonces este tipo de estrategias e intervención óptimas no farmacéuticas tienen alguna oportunidad de funcionar en la realidad de otra forma pues están perdidas no es solamente una curiosidad matemática Ok entonces empiezo con la primera pregunta recuerda la primera pregunta es ¿cuándo puedo alcanzar la zona segura? es decir donde ya no necesito hacer ninguna otra intervención sin exceder el límite que yo puse la cota que yo puse Imax utilizando alguna intervención U que esté entre cero y la máxima intervención que puedo realizar y lo que puedes caracterizar de hecho formalmente es el conjunto de todos los estados que tienen esta propiedad es decir a los que puedes llegar a la zona segura sin exceder Imax y va a estar caracterizada por una función que se llama que la denotamos con phi pero lo único importante que tú recuerdes es que esta función phi está parametrizada por un parámetro que va a ser clave que es RC y RC toma esta forma y le vamos a llamar el número reproductivo controlado ¿y por qué controlado? porque si te fijas lo que está haciendo es al número reproductivo básico original de la epidemia es decir sin ninguna intervención lo que está haciendo es reducirlo por ejemplo si piensas que un max es 0.8 es decir que puedo reducir 80% la transmisión de la enfermedad entonces el RC es solamente 20% del R0 original de tal forma que el RC lo que te está diciendo es cuánto puedes reducir el número reproductivo básico si tuvieras una intervención constante admisible y eso es importante porque entonces si reflexionas un poco la condición RC menor que 1 es decir bajar el número reproductivo básico a través de intervenciones constantes por debajo de 1 es la condición que busca si quieres erradicar la enfermedad erradicar la epidemia ¿no? ok entonces déjate muestro cómo luce esto con dibujitos con dibujitos esto luce así entonces de nuevo estas figuritas lo que son en el eje X es la cantidad de personas susceptibles la proporción de personas susceptibles en el eje Y la prevalencia de la enfermedad este primer panel estoy pensando en un caso en donde RC es menor que 1 es decir las intervenciones son tan fuertes que puedo hacer que el número reproductivo controlado esté debajo de 1 y lo que ocurre en este caso es que la función phi que Tomé comenté hace unos minutos es una línea recta y separa entonces el plano SI en 2 un cacho de estados grises que son infactibles en el sentido de que inevitablemente vas a superar el Imax en este caso es trivial el hecho de que lo superan y otra zona en blanco de estados factibles en donde puedes llegar a la zona segura sin superar tu cuota Imax entonces nota que este caso RC menor que 1 de hecho estás pensando en una estrategia de erradicación entonces para erradicación los casos factibles y no factibles se separan en una línea recta de forma trivial el caso más interesante ocurre cuando tienes que tu Umax tus intervenciones no son suficientemente fuertes para hacer que el número reproductivo controlado esté por debajo de 1 sino que va a ser todavía mayor que 1 lo que ocurre en este caso es que esta línea negra que separa la zona de estados factibles y no factibles es no lineal y se inclina un poquito para abajo para este ejemplo lo que ocurre es que entonces tienes estados que están por debajo de Imax que son factibles en el sentido de que si tu epidemia empieza aquí ni Dios ni el diablo te va a permitir llegar a la zona segura sin haber excedido Imax de tal forma que todos estos estados que están aquí están como perdidos es imposible que no vayas a saturar por ejemplo tu capacidad hospitalaria y si piensas en un caso aún más extremo en donde tienes un RC aún más grande lo que ocurre es algo como este último panel en donde la línea negra ahora choca el eje X digamos a la izquierda del 1 y lo que entiendes es entonces varios muchos estados por debajo de Imax que no son factibles y uno interesante es este estado de aquí que es como empezamos digamos la epidemia de COVID que estamos todos sufriendo en donde la mayoría de la población era susceptible y si ocurre que tienes un RC que luce como esto lo que quiere decir es que no hay forma ni Dios ni el diablo va a poder llegar a la zona segura sin sobrepasar la cota Imax que tú habías prescrito de tal forma que estás condenado a sobrepasar tu capacidad Imax que habías prescrito ok entonces ¿por qué son importantes estas figuritas? pues creo que son muy importantes porque muestran que estrategias no farmacéuticas de mitigación existen a pesar de que el RC sea mayor que uno es decir sin erradicación en otras palabras no es necesario en una estrategia de intervención óptima no es necesario que el número reproductivo básico o efectivo esté por debajo de uno de hecho puedes tener estrategias de mitigación óptimas a pesar de que sea mayor que uno no pero luego viene algo así como el gusanito bueno pero ¿qué tan largo puede ser este número reproductivo controlado antes de que no existan mis estrategias de intervención óptima para mantener la prevalencia debajo de Imax y esta pregunta de hecho es un corolario o un resultado que se obtiene directamente de las figuritas que te mostré en la lámina anterior y lo que puedes probar es este teorema de hecho que si piensas en el caso COVID que es de hecho el mismo caso que consideras para diseñar para obtener este criterio de erradicación clásico R de cero menor que uno que si la población susceptible es casi toda la población es decir S en cero es casi todos entonces las estrategias de mitigación para mantener la prevalencia debajo de tu umbral existen si y solo si se cumplen alguna de estas dos condiciones la primera condición la deberías de identificar inmediatamente que es erradicación es decir si erradicas pues también mitigas obvio pero no es necesario erradicar para mitigar también puede satisfacer la segunda desigualdad y en ese sentido esta desigualdad gobierna la existencia de estrategias de mitigación óptimas en el mismo sentido de que el criterio rc funciona para estrategias de erradicación déjate ilustro a qué diablos dicen esas desigualdades con figuritas entonces lo que tienes es lo que puedes hacer es construir una figura como sigue entonces en el eje x lo que vamos a poner es el número reproductivo controlado entonces recuerda que si el número reproductivo controlado es debajo de 1 es decir este cacho de aquí a acá lo que tiene son estrategias de supresión luego en el eje y lo que vamos a poner es la la prevalencia máxima deseada este número y max lo puedes pensar como cuál es la capacidad hospitalaria de tu ciudad por ejemplo entonces tienes en el eje y capacidad hospitalaria de tu ciudad en el eje x qué tan fuerte es tu enfermedad y después lo que puedes hacer es colorear este plano en dos blancos si existen una estrategia de mitigación y gris si no existe es decir si es factible o no factible lo que encuentras obviamente es que si haces que el número reproductivo controlado esté debajo de 1 sin importar cuál sea tu capacidad hospitalaria es decir tu y max siempre existe una estrategia de intervención es decir la estrategia de intervención es a supresión y este cacho de aquí es como el caso clásico nuestro trabajo lo que le agrega es este cacho adicional de mitigación en donde lo que puedes hacer es permitir que el número reproductivo controlado sea mayor que 1 por ejemplo que sea 3 siempre y cuando tengas una capacidad hospitalaria suficientemente grande por ejemplo si pensaras que tu ciudad puede admitir un 20% de la población infectada y entonces el i max vale a 0.2 lo que puedes pensar es que de hecho puedo manejar una epidemia que tenga un número reproductivo controlado de 0.2 no necesito bajarlo debajo de 1 y por eso esta figurita va a ser importante como te voy a ilustrar en unas láminas más adelante ok entonces con eso estuvo la primera pregunta la segunda pregunta es ok con la primera pregunta ya sabemos cuando las estrategias no farmacéuticas de mitigación cuando existen y cuando no para la segunda pregunta lo que quiero pedirte es que me digas explícitamente cuánto vale qué es lo que debo de hacer en cada estado de mi epidemia y lo que puedes hacer es probar este tutorial que lo que te muestra es que de hecho la estrategia de intervención óptima está muy simple en el sentido de que la puedes obtener simplemente coloreando el plano ese i y déjate ilustro cómo funciona es como como funciona es así entonces de nuevo tiene los mismos ejes en el eje x tiene la proporción de personas susceptibles a la enfermedad en el eje y la prevalencia y en este primer panel estoy pensando un caso en donde rc es menor que 1 es decir estás pensando un caso en donde las intervenciones pueden ser tan fuertes que alcanzas erradicación y en ese caso lo que ocurre es que puedes colorear el plano en dos colores amarillo que corresponde a que debes de aplicar la intervención máxima es decir un max y blanco en donde no necesitas ninguna intervención de tal forma que como lucen las trayectorias de esta epidemia es por ejemplo si piensas en esta trayectoria rosita es que si empiezas con una población en donde casi todos son susceptibles hay muy pocos infectados lo que debes de hacer es no hacer nada 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 y empezar las intervenciones exactamente cuando llegas a i max una vez que llegas a i max las intervenciones son tan fuertes que te van a permitir deslizarte deslizarte en la frontera de i max hasta que llegues a este punto en donde bajas a la zona segura recuerda que esta es la zona segura y aquí ya no necesitas hacer nada más entonces este es el caso donde tienes donde puedes realizar intervenciones suficientemente fuertes para bajar el número reproductivo básico debajo de uno luego que pasa si no que pasa si tus intervenciones son débiles en el sentido de que la gente no te va a hacer caso y entonces el número reproductivo básico va a permanecer por debajo de uno lo que sucede es que también puedes volver a colorear el plano lo único que cambia nota es que esta esta parte de aquí se curva un poco hacia abajo pero de nuevo tienes dos colores en el color amarillo lo que debes la intervención óptima es la máxima intervención en blanco no necesitas ninguna intervención y lo que pasa ahora en este caso más realista es que necesitas es que vas a hacer lo siguiente comienzas aquí y la estrategia de intervención óptima es no hagas nada 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 hasta que llegas y chocas con este primer punto nota que este punto está debajo de i max de tal forma que este punto de aquí es un inicio temprano de las intervenciones antes de que tus hospitales se saturen y pues nuestras matemáticas digamos te dicen en dónde debes de iniciar una vez que inicies aquí la intervención lo que haces es deslizarte de nuevo por esta curva la sigues la sigues la sigues hasta que llegas a este punto luego caes y recuerda que esta zona es la zona segura en donde ya no necesitas nada más y lo que vas a obtener es un segundo brote pero un segundo brote pero que va a estar controlado en el sentido de que va a permanecer por debajo de i max un caso más drástico es cuando la gente sale y va a ser sale de fiesta el día 15 de septiembre el número reproductivo entonces se vuelve gigante es por ejemplo dos y por tanto la curva negrita está por está a la izquierda del punto de inicio que hemos estado platicando este punto de aquí y es un caso bastante desafortunado porque aquí a pesar de que mantenga la intervención óptima la intervención máxima perdón es decir a pesar de que luego metas a todo mundo a su casa lo que va a ocurrir es que a pesar de eso vas a sobrepasar irremediablemente el límite vas a saturar tus hospitales y ya finalmente vas a llegar a la zona segura pero vas a empezar en un estado que no es factible recuerda que todos estos que están a la izquierda de esta curva negrita son factibles en el sentido de que es imposible llegar a la zona segura esta zona que estoy señalando con el ratón sin superar la IMAX ¿cómo luce en el tiempo? luce algo como esto no quiero tardar mucho tiempo por ejemplo lo que puedes pensar es ahora graficar en lugar de en el graficar utilizando en el eje X el tiempo es decir desde que inicia la epidemia hasta digamos cuando termina puedes poner por ejemplo la prevalencia tienes tres distintas condiciones iniciales la que estábamos platicando era la rosita y lo que vimos en el caso RC a menor que 1 es decir cuando tienes intervenciones tan fuertes que puedes alcanzar erradicación lo único que tienes que hacer es frenar cuando llegas a IMAX cuando llegas a IMAX aplicas la intervención máxima luego hay una cosa técnica que no tengo tiempo de decirte pero lo que para mantenerte sobre esta línea lo que tienes que ir es reduciendo poco a poco la intervención y al final para llegar a la zona segura lo que necesitas es un empuje final de tal forma que las estrategias de intervención óptima tienen genéricamente esta forma empiezas con una intervención empieza sin hacer nada luego la aprendes luego disminuyes poco a poquito poco a poquito y finalmente tienes un empuje a fuerza máxima digamos para alcanzar la zona segura en el caso más realista interesante en donde la gente no acata las indicaciones todavía tienes un número reproductivo mayor que uno lo que necesitas es entonces recuerda un inicio de intervenciones antes de que llegues a IMAX lo que estábamos pensando es esta curva rosita es la que estuvimos analizando en la lámina anterior y pues lo que haces es no haces nada no haces nada no haces nada no haces nada hasta que llegas y chocas con la línea negra cuando chocas con la línea negra lo que tienes que hacer es poner la intervención máxima en este caso UMAX eso lo que va a hacer es doblar un poquito la curva lo suficiente para que llegue exactamente a IMAX se mantenga en IMAX una vez que se mantiene en IMAX y para mantenerla en IMAX necesitas reducir poquito a poquito la intervención hasta el final que necesitas un empuje para llegar a la zona segura y esa sería la forma de la intervención óptima ok entonces con eso está la respuesta a la segunda pregunta que era ¿qué diablos tengo que hacer si mi epidemia está en un estado SI? para la tercera pregunta lo que me pregunto es si las estrategias óptimas que construí a partir del modelo SIR tienen alguna oportunidad de funcionar en la realidad donde sabemos que el modelo SIR se queda corto entonces aquí no tengo teoremas que mostrarte pero lo que tengo es algunas validaciones numéricas que compartirte en donde mostramos que estas estrategias de intervención de hecho son robustas con respecto a varias cosas por ejemplo son robustas ante errores de cómo estimaste el R0 y lo que te voy a mostrar es que siempre y cuando sobreestimes el R0 todo sigue bien también son robustas en el sentido de que puedes tener incertidumbre de cuánto cuál es el efecto de tu intervención sobre la disminución de la transmisión de la enfermedad es decir tal vez tú piensas que cuando pones U igual a 0.5 vas a decrecer la transmisión de la enfermedad en 50% pero resulta ser que tu creencia estaba equivocada y no disminuye 50% sino disminuye solamente en 40% entonces las estrategias de intervención también resultan ser robustas ante esta incertidumbre y son robustas también a dinámicas adicionales a dinámicas epidemiológicas adicionales como podría ser un periodo de incubación como ocurre en COVID o una fracción de individuos que permanecen escondidos en el sentido como ocurre en el COVID que son personas infectadas asintomáticas que el sistema de monitoreo epidemiológico no puede capturar y por tanto permanecen desconocidas y no podemos tomar decisiones en base a ellos ok entonces te ilustro rápidamente sobre esto entonces lo que estás pensando es que si te acuerdas este era el modelo SIR básico digamos escrito en forma pictórica susceptibles a infectados removidos y lo que estamos pensando es perturbar con estos rayos negritos distintas partes por ejemplo puedes perturbar que tanto la estrategia de intervención reduce la transmisión de la enfermedad que tanto cambia el R0 a través de la gama y de la beta del modelo y lo que obtienes es la siguiente figura que es el panel de la derecha en el panel de la derecha es una validación de que también es que también funcionan las estrategias de intervención en este escenario con incertidumbre pues déjate platico paso a pasito entonces lo que tienes en el eje X es el R0 estimado es decir el que tú crees que está en la población y ese es el R0 gorrito con respecto al R0 real que existe en la población entonces por ejemplo si este número es mayor que 1 lo que estás haciendo es que estás subestimando el número reproductivo básico y si está a la izquierda de 1 lo que quiere decir es que estás sobreestimando el número reproductivo básico luego lo que tienes en el eje Y es una fórmula que lo que te dice es que tanto te pasas de Imax a lo largo del tiempo entonces por ejemplo 0 quiere decir que no te pasas nada 0.2 quiere decir que te pasas 20% si tuvieras números negativos quiere decir que te quedas tanto debajo de Imax entonces idealmente lo que te gustaría encontrar son ceros y luego lo que tienes son tres líneas la línea la línea continua y fuerte es cuando no tienes ninguna incertidumbre en cuál es el efecto de tus intervenciones es decir si tú aplicas U y esa U tú piensas que va a reducir 50% la transmisión de la enfermedad eso ocurre en la realidad luego lo que estoy considerando son dos casos adicionales uno que es este punto es esta línea apuntada en donde de hecho lo que tú pensadas estás subestimado en el sentido de que tú piensas que reduce a 50% que U igual a 0.5 reduce 50% la transmisión de la enfermedad pero de hecho va a reducir los 60% y el otro caso que es más preocupante que es esta línea segmentada cuando lo subestimas es decir tú piensas que cuando pones U igual a 0.5 vas a reducir la transmisión en 50% te equivocaste de hecho nada más la redujo en 40% entonces aquí reduce la transmisión de la enfermedad menos de lo que esperabas aquí más de lo que esperabas esto es el caso ideal entonces lo que encuentras es que siempre y cuando sobreestimes el número reproductivo básico todo está bien y que lo sobreestimes suficientemente bien por ejemplo en el caso en donde no tienes incertidumbre sobre la sobre cuál es el efecto de la de la intervención siempre y cuando que el número reproductivo que es esta curva azul en ese caso siempre y cuando sobreestimes el número reproductivo básico lo que encuentras es que no te vas a pasar del IMAX los hospitales no se van a saturar si los subestimas entonces puedes encontrarte con la grave o preocupante situación en donde te pasas por ejemplo en 20% en 40% y así dependiendo de cuánto lo sobreestimas ok la misma historia esencialmente funciona para para otras incertidumbres como por ejemplo cuando tienes dinámicas adicionales no solamente tienes el modelo SIR sino que tienes personas que están expuestas pero todavía no infectan entonces tienes un periodo de incubación adicional lo que encuentras es que de nuevo si sobreestimas el número reproductivo básico puedes lograr que no te pases del IMAX en este caso lo que ocurre para COVID es esencialmente con que sobreestimes el número reproductivo básico alrededor del 40% funciona para que no no te pases del IMAX que tú habías planteado y lo mismo obtienes para modelos más complicados más cercanos a lo que puede ocurrir en COVID en donde lo que tienes es no solamente una clase de infectados sino dos clases de infectados infectados sintomáticos infectados asintomáticos pero para diseñar tu estrategia de intervención lo único que puedes medir son los sintomáticos en este caso de nuevo si sobreestimas suficientemente el número reproductivo básico lo que vas a obtener es que no sobrepasas el IMAX y en ese sentido las estrategias de intervención son robustas ok entonces me voy a saltar esta última parte en esta última parte lo que quería mostrarte es cómo puedes utilizar nuestro criterio para diseñar estrategias de intervención o farmacéuticas para COVID y utilizando esencialmente esta figurita entonces lo que yo te iba a contar es que para distintas ciudades lo que puedes calcular es una IMAX y con esa IMAX lo que puedes calcular es un número reproductivo básico un número reproductivo controlado mínimo y por tanto cuál es el mínimo un max que necesitas para controlar tu epidemia desafortunadamente no tengo ya mucho tiempo más todos los detalles de esto lo puedes encontrar en nuestro preprint entonces lo que tienes son distintas ciudades y en esta figura de acá lo que te mostrábamos es cuál es la reducción mínima necesaria en la transmisión que predice nuestro formalismo en azul y lo gris que es lo que se encontró en la realidad ok ya para terminar nada más recapitulo qué es lo que te presenté lo que te presenté lo que te presenté es un criterio simple para diseñar estrategias de intervención en el caso de mitigación nota que no para erradicación y en este sentido creemos que este trabajo subsana un hueco importante que existía en la literatura lo bueno es que estas estrategias de intervención se pueden construir utilizando conocimiento mínimo es decir lo único que necesitas es el R0 de tu brote en la población el Imax que tú fijes y el Umax que tú creas que existe en tu población también te mostré que estas estrategias de intervención óptima son simples en el sentido de que simplemente tienes que colorear un plano y saber qué hacer depende del color y del estado en el que te encuentres y también te mostré cómo las estrategias de intervención son robustas y eso se debe técnicamente a la propiedad de que pueden ser escritas de esta forma en una forma de retroalimentación una limitación importante que no debo dejar mencionar es el hecho de que la estrategia de intervención óptima depende de la cantidad de susceptibles que en práctica puede ser difícil de estimar y estamos actualmente trabajando para tratar de subsanar ese problema adicional ok entonces la moraleja que me gustaría que te llevaras contigo es que está excelente tratar de construir modelos epidemiológicos cada vez más y más precisos pero aunado a eso también necesitamos mejores metodologías para diseñar estrategias de intervención óptimas que funcionen a pesar de que tienes una incertidumbre tremenda y bárbara en la dinámica epidemiológica entonces de nada sirve tener modelos exactos porque no ocurren en la realidad es indispensable también tener estrategias de intervención robustas y óptimas y te agradezco a tu atención y a tu paciencia pues Marco muchísimas gracias por esta charla tan 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 interesante y bueno tenemos preguntas y os comento que hay dos formas de hacer preguntas las puedes escribir en el chat yo las leo levantáis la mano y en el chat en la lista de participantes y os doy la palabra entonces la primera pregunta que tenemos es a por ejemplo Luis Bennett Luis si conectas tu micrófono adelante hola primero que nada muchas gracias por la plática la pregunta es si nos puedes describir la parte que te tuviste que saltar es decir la de las ciudades en concreto si con gusto si me das tengo dos minutos Isaac tienes todo sí por mi parte sí yo lo veo lo veo muy interesante yo creo que los demás también por qué no entonces lo que les debí que siempre quedo de verle a las personas ok entonces lo que quería comentarles es cómo puedes utilizar estas matemáticas para diseñar intervenciones en particular lo que quería pensar es cómo diseñas este UMAX recuerda que el UMAX es la máxima fuerza de intervención que necesitas para asegurar que tu epidemia permanece controlada y recuerda que este dibujito te lo planté en donde hay área blanca digamos que todo está bien área gris en donde todo está mal ok entonces el procedimiento es el que sigue entonces lo primero que tienes que pensar es cómo puedes calcular UMAX lo que hicimos para este trabajo fue pensar que fue pensar en COVID-19 y pensar que el UMAX se debía a la gente que va a necesitar camas de cuidados intensivos en distintas ciudades pues lo que tratamos de buscar es información sobre cuál es la proporción de la población que puedes admitir en camas de cuidados intensivos en distintas ciudades entonces por ejemplo en Lima la situación es bastante crítica porque esencialmente no puedes admitir a nadie a ninguna proporción significativa de la población en camas de cuidados intensivos Ciudad de México está por aquí alrededor de 0.03 y por ejemplo Boston es mucho mayor tiene alrededor de 0.1 lo que quiere decir es que puedes admitir una cantidad de infectados 0.1 porque tienes camas de cuidados intensivos para atenderlos a todos ellos adecuadamente ¿no? ok entonces con eso tienes IMAX que si recuerdas es el eje Y de la figurita que te mostré ¿no? con esa IMAX lo que puedes hacer es rebotar en la curva gris para obtener cuál es el máximo RC que puede controlar o tolerar esa IMAX y como la curva gris es una función monótona lo que encuentras es de nuevo que los puntitos azules en esta figura es una función monótona ¿no? y se parecen mucho a estos entonces por ejemplo para Lima lo que puedes hacer es una puedes tolerar un brote epidémico donde el RC es tantito mayor que 1 supongamos 1.1 es pequeño digamos la diferencia por arriba de 1 es pequeña porque tienes muy poquita capacidad hospitalaria pero si comparas con Boston aquí lo que puedes tolerar es un brote con un RC arriba de 1.5 digamos 1.8 ¿por qué? porque tienes más camas ¿no? ok luego viene para COVID-19 para COVID-19 lo que puedes hacer es calcular cuál es el número reproductivo básico antes de las intervenciones digamos que este es el número reproductivo básico original y lo puedes hacer para distintas ciudades desde Lima hasta Boston entonces estos puntos de aquí es digamos la mediana y estos dos puntitos lo que te da es el intervalo del 95% de credibilidad ¿no? entonces por ejemplo nota que es muy heterogéneo porque el número reproductivo básico es algo que depende de la población ¿no? por ejemplo en Madrid las cosas están bastante duras el número reproductivo básico es cerca de 3 en Ciudad de México las cosas estuvieron con un número reproductivo básico alrededor de 2 digamos ¿no? entonces con esto tienes el R0 recuerda que para calcular el RC lo que tenías que hacer es multiplicar 1 menos 1 max por R0 y lo que tenemos que hacer es encontrar el 1 max tal que 1 menos 1 max por R0 me da precisamente el valor correspondiente que es el máximo que puedo tolerar si haces eso lo que encuentras es la mínima reducción necesaria en la transmisión que son estos puntitos gruesos que presento aquí por ejemplo para Ciudad de México lo que ocurre es que necesitaba reducir la transmisión de la enfermedad alrededor de 0.4 hay lugares en donde el número reproductivo básico era muy pequeño por ejemplo para Tokio el número reproductivo estaba tantito arriba de 1 y por tanto lo que necesitas reducir la transmisión es muy pequeño entonces los puntos azules es lo que te da nuestro análisis lo que quisimos hacer es compararlo con qué ocurrió en la realidad utilizando como símil cuál es la reducción de movilidad observada en ese periodo de tiempo lo que observas es que todos los puntitos azules están debajo de las líneas grises que es la reducción de movilidad y de hecho muchas de ellas están sobradas lo que nuestro análisis sugiere es que de hecho muchas ciudades por ejemplo en Tokio o digamos en Boston la reducción de movilidad que observaste fue alrededor de 70% pero realmente lo que necesitaba reducirla de acuerdo a tu capacidad hospitalaria era solamente 40% para Ciudad de México quedamos digamos justitos en el intervalo de confianza y eso es esencialmente lo que quería compartirles gracias muy bien muchas gracias entonces tenemos una serie de preguntas primero digo el orden primero va a ser a Pedro Gallardo después Andrea y después Fernando Saldaña pues Pedro adelante muchas gracias bueno quería comenzar felicitando y agradeciendo la presentación realmente coincido completamente con un comentario que pusiste al final que este trabajo viene a llenar un vacío de la abundante literatura yo creo reciente que existió estos meses respecto al control de epidemia al control del COVID en particular ver esto a partir de un modelo simplificado reglas de control feedback yo creo que llena ese espacio y así que felicitaciones encontré realmente inspirado en la presentación quería aprovechar de de hacer algunas preguntas bueno una también la abordaste al final que era este tema de la de la observación de que los feedback están basados en las variables de obviamente por definición de estado y y no las puedes ver entonces pero ahí ya adelantaste que están están reflexionando al respecto así que una pregunta que ya que ya fue claro quería aprovechar de hacer otra que tú dices por ejemplo estas curvas estas curvas que tú pones en el plano que separan y que te dan la regla de control esas curvas esencialmente son dinámicas de hecho tú lo mencionaste en algún momento dijiste que si la gente sale a celebrar para el 15 de septiembre como que va a cambiar va a cambiar esa curva entonces como como también uno puede puede tomar en cuenta eso porque no no es algo estático o sea lo que ocurriría es que de hecho tienes una familia de curvas entonces tienes como el mejor caso el peor caso el mejor caso es cuando todo el mundo se queda guardadito para el 15 de septiembre el peor caso es cuando todo el mundo sale para el 15 de septiembre y necesitas decidir digamos en esas dos curvas cuál es lo mejor por ejemplo podrías ir con una como metodología de peor caso y pensar que todo el mundo va a salir el 15 de septiembre y entonces planifico de acuerdo entonces lo que pondría ahí no son las curvas como del mejor caso sino dividiría el plano utilizando las curvas del peor caso por ejemplo subestimando cuál es el R0 que voy a obtener yo pienso que cuando salgan al 15 de septiembre el R0 va a crecer si tú me permites no sé 1.5 a lo más entonces pongo las curvas para ese R0 y con esas con mutuo y tomo decisiones ok y una última cosa una curiosidad respecto a cuando hacen algunas validaciones numéricas con estos con otros modelos no sé si entendí bien pero claro lo que tú mostraste estás comparando un poco de lo que da la estrategia de ustedes en modelos más complejos correcto y eso compararlo con el resultado que da la estrategia de ustedes aplicada a ese modelo ya eso no lo hemos tratado el chiste es que en principio puedes irte en complejidad tanto como tú quieras o sea puedes agregar tanta complejidad como tú quieras y eso no necesariamente te ayuda es decir es como estas palabras que tienes que puedes estar aproximadamente correcto o exactamente equivocado entonces nuestra filosofía más bien estar aproximadamente correcto en el sentido de que queremos un modelo básico que de hecho el objetivo que queremos es incluso presentarle estos planos a la persona que toma decisión para que ellos en tiempo real puedan ver este plano en dónde está el estado qué color tiene y eso me ayuda a tomar decisiones si utilizo un modelo más complicado de hecho la estrategia de intervención probablemente necesita ser calculada cada vez por un programa de computadora de tal forma que ya no es tan obvio para el que toma decisiones qué es lo que me está recomendando entonces en ese sentido no es algo que hayamos hecho pero pues definitivamente es algo que sería interesante hacer ok muchísimas gracias gracias por tus preguntas gracias la siguiente persona que quería hacer una pregunta es Andrea Paricio Andrea por favor adelante hola gracias hola Marco gracias por por esta presentación súper interesante mi pregunta igual iba un poco sobre lo que acabas de mencionar cuando decidir añadir complejidad o no pero no y no estoy segura si se mencionó durante la presentación si en algún momento se tiene en cuenta el tiempo de incubación de COVID-19 entiendo que es un tiempo de incubación diferente a otras epidemias que ha habido antes y entonces eso supongo que como que mete un poco de inercia en las curvas o más bien entraría algún retraso en la respuesta a la hora de meter las estrategias de mitigación entonces mi pregunta es si consideraron algo al respecto o si entra dentro de las perturbaciones que consideraron hicimos un análisis de qué sucede en ese caso déjate comparto mi pantalla lo que sucede en este caso es que tal vez expliqué muy mal es esto que tienes aquí puedes ver mi pantalla ¿verdad? Sí Entonces lo que consideramos son distintos periodos de incubación lo que sucede en el modelo es que ahora tienes una categoría adicional de expuestos y pensamos digamos tres periodos de incubación razonables el de COVID más apropiado probablemente sería uno sobre siete es decir tarda siete días como periodo de incubación y lo que obtienes es esta curva sólida ¿no? Entonces lo que muestra es que la estrategia de intervención es robusta es decir no se quiebre inmediatamente y en particular puedes mantener a los infectados debajo de Imax si estás dispuesto a sobreestimar suficiente el número reproductivo básico es decir si este R0 sobre R está digamos en este nivel lo que vas a obtener es que no sobrepasas el límite que tú fijaste eso corresponde a algo así como un 60 a sobreestimar un 60% del R0 ¿no? Entonces en ese sentido también la estrategia de intervención sería robusta ante esta dinámica adicional ¿me explico? ok sí 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 aquí quizá cuando pasó esta diapositiva me distraje un poco pero genial gracias gracias a ti gracias la siguiente persona que quería hacer una colega que quería hacer una pregunta es Fernando Saldaña Fernando por favor adelante si activas tu micrófono oye Fernando perdón una segunda ¿se te escucha el micrófono? al menos yo te escucho con mucho ruido y no se te escucha bien no sé si Marco ¿tú le puedes escuchar bien a Fernando? no no escucho hacemos una cosa Fernando si quieres ¿por qué no escribes si intentas escribir tu pregunta en el chat y yo la y yo la leo si te parece Luis Mochan tenía una pregunta Luis si estás por ahí ¿por qué no directamente? sí gracias dos preguntas una en el contexto de la estrategia que nos presentas ¿cómo juzgas la estrategia de Gattel? y la otra pregunta es si han considerado otras funciones a minimizar otros objetivos ¿cómo incluir yo que sé el número de decesos y todo el sufrimiento que trae la enfermedad consigo? o sea mi sueño sería poder considerar todo lo que me quita el sueño sobre COVID en mi función de costo desafortunadamente la realidad no me permite hacer las cuentas también como me lo permite en esta forma en algún sentido tan simple en ese sentido la respuesta a tu segunda pregunta es que no no hemos considerado cambiar la función a minimizar sino pero digamos por otro lado eso no está tan mal porque si si lo miras por el lado de que IMAX de hecho tú lo puedes fijar arbitrariamente es decir el IMAX puede por ejemplo estar fijado por el número por tu capacidad hospitalaria pero también podría estar fijada por muchos otros factores por ejemplo sufrimiento dolor económicos es decir todos esos factores deberían de combinarse y alguien que esté suficientemente preparado debería decir ah de acuerdo a todo el contexto social económico cultural de la epidemia que estamos sufriendo el IMAX óptimo es tal valor y eso es lo que deberíamos de buscar entonces en ese sentido incluye esta formulación incluye formulaciones más complejas no sé si me explico Luis no si claro luego con respecto a cómo juzgo la estrategia de Gattel creo que no no es justo juzgar su estrategia en el sentido de que no estoy en sus zapatos y preferiría no comentar sobre eso ok gracias Luis Luis ¿alguna otra pregunta? no entonces Fernando escribió mi primera pregunta es si además de minimizar la duración como criterio óptimo podría haber otros criterios ligado a esto aparece la intensidad de la función o dentro de la minimización ya creo que está relacionado con la pregunta de Luis yo creo que sí la respuesta es que en principio sí podría haber muchos otros criterios en principio tú te puedes inventar un criterio que creas que es mejor y podrías tratar de resolverlo lo que yo te puedo ofrecer son algunas como perspectivas de las matemáticas porque eso sería complicado porque en general estos problemas de optimización son problemas de optimización en dimensión infinita estás tratando de hacer optimización sobre un espacio de funciones y las técnicas que existen para hacer eso están rudas por ejemplo la técnica si tú me das un criterio de optimización otro criterio que quieres minimizar distinto como la técnica clásica para obtener una solución son criterios como el criterio de Pontriaguin que nada más te diría condiciones suficientes para perdón necesarias para optimabilidad y en principio no te dirían suficientes entonces hay varias como cuestiones técnicas que harían difícil obtener una respuesta tan completa como la que obtuvimos en este caso tan sencillo entonces la respuesta concreta es que sí podría haber otros criterios de optimización donde en particular aparezca la intensidad de la función U dentro del costo lo que eso tendrías que hacer es otra formulación del problema y resolverlo utilizando otras herramientas lo que yo te sugiero es que eso va a estar complicado que se pueda resolver de una forma analítica como lo hicimos nosotros luego la segunda pregunta ¿el proceso de optimización se ve afectado debiéndolo de tiempo donde se optimiza? es decir hay un tiempo final para la optimización no de hecho este es un problema de optimización en tiempo infinito pero lo que ocurre es que siempre llegas a la zona segura en un tiempo finito entonces en ese sentido no hay restricción en el horizonte de optimización y la tercera pregunta es si el modelo era robusto con respecto a la pérdida de inmunidad esa es una cuestión bien interesante que no hemos considerado sí ese es muy buen punto que no tendría que comentarte pero sería algo que sería muy interesante evaluar si la estrategia de intervención es también óptima porque lo que ocurre en este caso es que vas a tener varias olas inevitablemente de COVID-19 y pues la pregunta es por ejemplo si lo óptimo que si la acción óptima para reducir digamos la ola en la que estás viviendo ahorita es la misma que si tú piensas en 20 olas posteriores cómo cambian las olas posteriores la estrategia de intervención óptima en esta ola creo que es algo súper interesante pero que no no hemos considerado y sería muy interesante considerar muy bien ¿alguna otra pregunta colegas? ninguna pregunta bueno yo yo tenía un par de preguntas pero esencialmente una pero de alguna forma ya las contestaba es sobre hacer análisis en modelos un poquito más complejos pero no tiene que ser realmente subir mucho la complejidad cuando tienes modelos compartimentales donde tienes donde el número el número de reproducción viene dado por el radio espectral de la matriz de próxima generación como si habéis pensado hacer el análisis en ese caso y sobre todo se sabe cuando tú miras estudias lo que se llama la variedad central la estabilidad del sistema no viene nada por el hecho de que el número básico del productor sea menor que uno de hecho puede pasar de que el número básico del productor sea menor que uno y todavía hay un intervalo por debajo de uno dentro del cual la población se sigue infectando eso lo habéis lo tenéis como la verdad no es algo estás pensando en modelos discretos ¿cierto? no, no si tú agarras modelos compartimentales donde divides a la pones una matriz de mezcla por ejemplo entre diferentes edades entonces el número básico de producción es simplemente el radio espectral de la matriz de próxima generación y dependiendo del modelo la estabilidad no viene dada por el hecho de que el rectero sea menor que uno ya si eso es algo que no hemos estudiado pues nuestro sueño es de hecho tratar de validarlo en modelos cada vez más más realistas incluso considerando distinto tipo de heterogeneidad las que tú acabas de mencionar por ejemplo de distintas clases de edad pero en principio incluso sobre redes o sobre cualquier otra cosa que muestren cuáles son las debilidades y desventajas de esta creo que tenemos mucho de charlar ¿verdad? sí creo que sí muy bien ¿alguna pregunta más colegas? si no quizás le paso la palabra a Jorge para que cierre el seminario muy bien bueno pues Marco muy interesante solamente hacer un comentario no puedo resistirme hace unos años sacamos un artículo con susceptibles vacunados infectados donde tienes estas bifurcaciones que te generan en lugar de tener la rama con la pendiente positiva tiene la rama con la pendiente negativa y entonces tienes situaciones donde puedes tener un punto de equilibrio endémico con R0 menor que 1 que creo que es un poco a lo que se refería Isaac efectivamente no erradicar tampoco es bajar R0 de 1 entonces eso podría ser interesante es un modelo muy sencillo de 3 ecuaciones que se reduce a 2 entonces podría ser explorable pero bueno terminado la oportunidad de poder hablar ¿sí Isaac? ese es el modelo de vacunación que hiciste para ese es el modelo de vacunación y es el que estamos usando en entonces bueno pues aproveché la oportunidad perdón pero bueno no podía resistirme pues muchísimas gracias a todos realmente esta fue una muy interesante plática esperemos más resultados de Marco y los colegas del CIFESTAD y el Instituto de Ingeniería que creo que son cosas muy realmente muy interesantes que pueden tener impacto se trató nada más como paréntesis de platicar esto con la gente de epidemiología que está involucrada en el trabajo pero creo que un poco es el trabajo que tienen realmente es excesivo y necesitamos un poquito más de interacción con más tiempo para poder ver cómo estas cosas funcionan pero poco a poco se va haciendo esto y yo espero que eventualmente se logre pues muchísimas gracias Marco gracias a todos aplausos y nos vemos la próxima semana un aplauso creo que abajo hay unos figuritas ah exactamente hoy me dijeron eso que hay unas figuritas donde se ponen los aplausos bueno yo sigo haciendo old fashion voy al micrófono y escuchar los aplausos y este y pues bueno la próxima semana recuerden va a haber seminario estén al tanto del anuncio con el doctor Moro de la Universidad Carlos III de Madrid y si no hay más creo que nos vemos la próxima semana muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a ustedes chao